Aquí comienza FTW for the Win. Sacar el mejor puntaje en los IGFES es la puerta para que estudies en la universidad que tú elijas y de forma gratuita. En la universidad es bueno buscar en qué desestresarse de tantas clases. Acá te tenemos una recomendación de lo que puedes hacer. ¿Quieres traspasar fronteras y estar en otro país? Estudiando lo lograrás. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. Los sabores de la cocina definieron el futuro de nuestro Player One. Vamos a ir a la colegiatura que allí nos está esperando Mateo para que comencemos a ver cómo avanzar de nivel. ¡Vamos todos! Va a empezar. ¿Cómo están? Mi nombre es Mateo y los quiero invitar a que conozcan mi universidad. Es la colegiatura que se encuentra en el kilómetro 7 vía Palmas. Soy un estudiante de gastronomía y vamos. Bueno, la primera toma nos salió. Bueno, les quiero mostrar lo que sería la cafetería de mi universidad. Es un lugar donde nos reunimos todos a comer, a charlar, a esperar los huecos. Y ahora les quiero presentar a unos compañeros de mi semestre, que son los mejores. Conózcanlos. Muchachos, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Saluden! Bueno, en este momento les voy a mostrar mi lugar favorito de toda la universidad, que sería la cocina, que es lo que compete a mi carrera de gastronomía. Para mí este es el mejor lugar porque nos permite ser libres. O sea, la creatividad al 100, todo lo que ustedes quieran se puede. ¡Cuántame vos! ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo una carmonaje. Un morrillo, un poco de cerveza. Yo escogí estudiar gastronomía porque es algo que me apasiona, me gusta, me siento feliz en cocina. Y desde chiquito me lo han fomentado. Estoy en el cuarto semestre. El proceso es algo diverso, la verdad no es lo que esperaba. Es como, comenta demasiado la creatividad, comenta demasiado la creatividad. Entonces es algo con lo que yo no iba al principio. Pero el resto ha sido una experiencia maravillosa, todo ha sido muy agradable. Lo principal es alegría. El sentimiento que más resalta es la alegría porque es un ambiente de equipo, de trabajo en el grupo. En este momento les quiero mostrar el segundo lugar favorito para mí de la universidad, que sería el DEC. Aquí podemos descansar, podemos... Es un espacio para todo momento. Hay una brisa muy agradable. Siempre, en las mañanas hace demasiado frío, pero miren, un lugar de descanso, para parchear las hamacas. Todo muy, muy bacano. En el colegio era buen estudiante, no lo voy a negar, era muy buen estudiante. Llegó un momento en el que decidí como, no, voy a disfrutar lo que me queda de colegio. Y sinceramente me puse, pues me descaché. No perdí años, pero mis notas bajaron, la verdad. Y la... me fui así hasta once. Bueno, entonces llegó el momento de los IMPES. Me fui, pues preparado normal, a sacar un buen puntaje, cuando resulta que llegaron los resultados. Y mi puntaje fue el más alto del colegio, para sorpresa mía. Y fui convocado en las becas de Eresapiencia. Y estas prácticamente te cubren todo. Te dicen, entra a la universidad que usted quiera, en el área metropolitana, que nosotros seamos el beneficio. Te cubrimos todo. Disfruta tu universidad, básicamente. De mis oportunidades, pues la verdad, en cierta forma, eran limitadas. Y esta fue como la... esta es la oportunidad más grande que se me ha dado, de poder tener mi estudio así, pues gratis, con tanto beneficio. Hey, ¿qué más muchachos? Todo bien. Daniel, Brian, ¿qué más Juanes? ¿Cómo vas? Les presento mi tercer lugar favorito. Este sería, campo abierto, zona verde, totalmente hermoso. Lo que sería la cancha de voleibol, el espacio donde sentarnos, la mesa de ping-pong. De la universidad, pues sinceramente, el sueño de todo cocinero es tener su restaurante. Pero mi meta, la verdad, en este momento es salir y me apasionaría. Y me veo, la verdad, trabajando en un crucero. Me gustaría ser el chef de un crucero. Es mi sueño y es muy esclavizante, pero hay algo mágico en trabajar así. Y es en cocina y es hermoso, por decirlo de esa manera. Sabiencia, la verdad, para mí es como un tipo de padrino que me ayuda en todo, la verdad. Porque el apoyo que me están brindando es increíble. Es un apoyo que no cualquiera tiene acceso a él. Y es una ayuda que sinceramente le agradezco demasiado. Bueno, mi invitación, pues, para los televidentes sería a que estudien. ¿Por qué? El estudio es de esfuerzo, es de sacrificios, es de trasnocharse, es de estrés. Muchas cosas trae el estudio. Pero la verdad, pienso que el sacrificio que hacemos hoy va a tener un beneficio el día de mañana. El estudio te abre muchas puertas y mi invitación es a que velen, estudien. Se metan, esfuércense bastante, velen por sus metas, siempre estén pensando en cómo se ven ustedes en un futuro. Y sinceramente, pienso que el estudio es todo, ya que la clave para ganar es estudiar. Corto. Listo, corto. You win. Buena vibra maneja Mateo y seguramente llegará muy lejos. Vamos a un corte, pero no se muevan de sus lugares porque los descrestaremos al regresar con un aparato que tienen en el ITM. Y además, entraremos al escenario a mover nuestro cuerpo. Ya volvemos con más FTW. Regresamos a FTW for the win, donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro bloque anterior estuvimos con Mateo, un amigo que avanza de nivel de la mano de la gastronomía. Vamos a prepararnos ahora, a ponernos nuestros elementos de protección porque vamos a ingresar al laboratorio de microscopía del ITM. ¡Wow! Hoy sí que va a ser muy especial nuestro kit de arranque, porque en este microjuego hemos conseguido el acceso al laboratorio de microscopía del ITM. Acá solo conoceremos esta máquina que es un microscopio electrónico de barrido con emisión de campo, pero es tan especial que ya te mostraremos lo que a través de este se puede ver. ¿Conoces el término nano? Es tan pequeño que ni lo podemos ver. Este gran juguete que hoy te presentamos te permite ver esas cosas súper pequeñas y lo mejor en una resolución HD. Pero no solo es verlo, es también conocer las características de lo que estás viendo, cuál es su composición y su morfología. Pero, ¿cómo logra un aparato como este ver y descomponer las muestras? Pues bien, tiene una precámara que es donde se ponen las muestras. Se abre una compuerta y cuando se alcanza el alto vacío, las muestras se van hasta la cámara. Este aparato cuenta con un cañón de electrones que es donde están todos los lentes objetivos y los condensadores. Este microscopio en particular cuenta con una sonda de haz de electrones. Como está en ultra alto vacío, este haz llega derecho sobre la muestra. Los electrones se dispersan y son detectados por el módulo secundario que permite ver la morfología o el detector de rayos X que permite ver el análisis químico composicional. Para poder observar la morfología, las muestras deben tener una condición y es que deben ser conductoras. Para ello, se utiliza el oro que es el conductor por excelencia y así se puede hacer el proceso. Se siente uno como en el laboratorio de Dexter con todo ese montón de tecnología. Si te llama la atención lo que ves y te interesa ser parte de todo esto, puedes elegir carreras como ingeniería biomédica, electromecánica o producción. Y si ya eres egresado, puedes hacer una maestría como energética industrial. Así tus investigaciones podrán ser desarrolladas en espacios como este laboratorio de microscopía. Sorprendente lo que se puede ver allí. Es momento de calentar nuestros cuerpos y estirar muy bien porque la danza contemporánea nos convoca en la universidad. Nosotros nacemos como una necesidad de proyección de la danza contemporánea dentro de la universidad. Bien, el grupo está dividido en dos. El grupo tiene un elenco y tiene un semillero. El semillero consta entre 35 y 40 personas de la universidad, ¿cierto? Mientras que el elenco tiene aproximadamente 25 integrantes. Las personas que se benefician del semillero son realmente personas de toda la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes, egresados. En el semillero hay un proceso de formación en donde se van adquiriendo los saberes técnicos. Además de, se va mejorando el estado físico, se va fortaleciendo el cuerpo para poder entonces desarrollar específicamente ya la técnica en beneficio de coreografía. Yo tengo compañeros en la licenciatura que hacían parte del grupo antes que yo. Así fue pues como me enteré. Entonces fui a Bienestar y pregunté como qué grupos de danza hay o qué grupos de ahí donde me pueda mover. Y ya me dijeron como no, pues mira hay un grupo nuevo, estudian los martes y puedes ir y llegar y allá te inscribes. Hola, bienvenidos al salón donde el grupo Sacra del Corpus ensaya danza contemporánea. A continuación van a ver un extracto de danza moderna de la técnica Graham. Nosotros venimos acá con una búsqueda principalmente técnica. Nosotros queremos aprender y mejorar. Al estar en el grupo nos damos cuenta que no solamente es eso, sino que la energía del grupo está permeada de un montón de gente muy bella. Que realmente hace que vos, más que en un grupo, cuando te comprometes, hagas parte de una familia. La construcción que hemos tenido acá es muy desde el compartir. Pues literal así como la amistad. Y es una cosa de que si un compañero no sabe hacer algo, entonces el otro se le acerca y le dice No, bueno, estudiémoslo juntos, repasemos antes algo. Estar aquí te brinda un espacio de esparcimiento, de aprendizaje, de un trabajo colectivo que te refuerza como estos aspectos también de la personalidad, que te hacen un ente de pronto más autónomo, más tranquilo porque estás utilizando tu tiempo de una manera más sana. Favorecen la calidad de vida, nos ayuda a tener una mejor salud. Es una actividad deportiva, ¿cierto? O sea, es con el cuerpo, pero artístico. Entonces tiene pues como los dos ingredientes. Pues las presentaciones que hemos tenido es como en serio así un proceso súper duro antes de presentar porque bueno, nosotros no somos bailarines, pues nosotros estamos en proceso de entender qué significa como la danza todavía. Las presentaciones son una experiencia muy bella. Es algo muy fuerte porque bueno, la mayoría de nosotros no somos bailarines, somos estudiantes, egresados de otras áreas. Entonces no tenemos como esa experiencia que puede tener un bailarín en escena. Para nosotros es una exploración muy grata, es muy aterradora, al mismo tiempo es muy maravillosa. Yo creo que todas las personas deberían tener acercamiento a una actividad artística porque el arte lo sensibiliza a uno desde lo humano, te permite indagar en otros espacios, desarrollar tu creatividad. Estos espacios hay que aprovecharlos. La danza es para vivirla, para sentirla y siempre que puedan, bailen. O sea, hay que bailar. Perfecto. Quedé antojado de aprender más sobre esta danza. Tocará meterme a clases en la universidad. Vamos a hacer un corte pero no se muevan de sus lugares porque al regresar los expertos nos hablarán de la tecnología electrónica y también estaremos con un amigo que se apasiona por la investigación y la educación. Ya volvemos con más FTW. Seguimos con FTW. En el bloque anterior tuvimos acceso al laboratorio de microscopía y además aprendimos un poco de la danza contemporánea. Ahora vamos a darle pasos a nuestros expertos para que nos den sus 10 razones para estudiar tecnología electrónica. Estoy cerrando las preguntas. ¿Qué es la razón para estudiar tecnología electrónica? Porque me gusta mucho esa rama de electrónica. Porque me gusta el tema de la tecnología. Es porque me apasiona mucho el tema de los circuitos ya que esta es una tecnología que a medida va avanzando y es la que nos va a dar un mejor desarrollo en el transcurso de la vida. Y ahora el mundo como que se inspira ya en eso. En tecnología antes me gusta como desarrollar nuevos éxitos y lograr esa carrera para hacerle adelante. Es porque se enfoca más en la tecnología y en la innovación. Mi razón por la que escogí electrónica es porque... Es lo que me ha gustado siempre desde pequeño y yo he estado en contacto con eso también. Desde muy niño nací con esa vocación de estudiar los circuitos. Desde pequeño he tenido la oportunidad de abarcar cursos y semilleros con bachilleros electrónicos. Es una de las carreras en las que puedes estar trabajando en un proyecto y verlo iniciar desde cero. Siempre estar pendiente y esa motivación es la que me motivó a escoger esta carrera. Me gusta la tecnología que estoy estudiando en electrónica porque tiene una excelente acreditación y siento que la ciudad de Medellín es una de las más innovadoras. Ofrece excelentes oportunidades laborales. Y sí, fue como mi motivación para estudiar aquí en El Pascual. Desde muy pequeño tuve como ese sueño de hacerlo realidad y en ese momento lo estoy cumpliendo. Me interesó mucho la tecnología electrónica por el precio que tenía. Me gusta mucho y sé que es como la carrera del futuro acá en Medellín. Poder traer todos esos circuitos, esas luces y montar la silla en algo físico que lo vea uno funcional, que camine, que piense, que haga lo que uno verdaderamente quiere. Y me encanta que la electrónica esté tomando tanta fuerza porque sé que voy a estar en ese campo laburando con lo que me gusta. Es una de las tecnologías que demanda el mercado laboral. Piénsalo y como ellos, inscríbete. Vamos al encuentro de Andrés, un amigo que está a punto de dejar nuestro país gracias a sus investigaciones y a su educación. Hola, mi nombre es Andrés Cardona. Soy egresado del programa de Ingeniería Biomédica aquí del ITM. Cuando terminé mi ingeniería, pues entonces decidí estudiar una maestría aquí mismo en la institución. Yo siempre he trabajado con investigación, principalmente en los temas de epigenética y cáncer. En cuarto semestre, entré a un grupo de investigación al semillero de ciencias básicas del grupo GI2B, es el grupo de investigación e innovación biomédica de acá del ITM. En este grupo, pues entonces, empecé a trabajar en diferentes temas. De ahí se surgió como entonces la idea de evaluar un extracto natural en líneas de cáncer de hígado. Entonces, la idea de este extracto era coger una planta que tenía propiedades anticancerígenas y ver si funcionaba para reducir capacidades cancerígenas de las células de cáncer de hígado. Mi INVESTIGA es un programa o es un premio de Sapiens y la Alcaldía de Medellín. Este premio hay estudiantes de todo Medellín que están como destacados en investigación, que es estudiante de un pregrado o creo que se han graduado recientemente. Entonces, eso le da a uno como un estímulo académico de dinero y bueno, obviamente lo importante es como el premio. Entonces, ya como el noveno semestre, casi en décimo semestre, tuve la oportunidad de viajar a Argentina, hacer una ponencia en un congreso y después de ahí, entonces, pude presentarme a Medellín de INVESTIGA. En esta ocasión, en 2014, me gané ese premio a Medellín de INVESTIGA a estudiantes de pregrado destacadas en investigación. Además de eso, mi formación como biomédico me permite dos cosas básicas. Comprender aspectos biológicos de las enfermedades o de la medicina, pues también aplicar conceptos ingenieriles. Entonces, me gustaba mucho también desarrollar software y de hecho desarrollé un software para mirar un ensayo biológico en cáncer de IGA. Luego de ganarme Medellín de INVESTIGA 2014, la institución me regaló una beca para poder ser una maestría y yo escogí la maestría en Ingeniería Biomédica de acá, del ITM, porque obviamente me permitía continuar con mi proceso formativo, con mi línea de investigación. En este caso, en esta maestría, que fue financiada por el ITM, pude continuar en otro modelo de cáncer, en este caso de leucemia mieloide, pero obviamente en la misma línea de investigación. Durante mi maestría, tuve la oportunidad de hacer una pasantía. El ITM financia con su programa de pasantías. Están en el exterior de aproximadamente dos meses. Yo estuve dos meses en Francia. Entonces, mis planes a futuro, pues básicamente, van a hacer un doctorado. La idea de hacer este doctorado es seguir trabajando en epigenética y cáncer, que es lo que yo les he contado que he trabajado durante mi pregrado y mi maestría. De hecho, pues creo que en septiembre del año voy a comenzar con mi doctorado en Francia. Particularmente, la financiación fue por un concurso. Yo hice, me presenté a una beca a la Universidad de Niza. Esa beca se la dan a cinco personas que se presentan a la universidad. Competí con toda la gente por mi hoja de vida, mi movilidad, por ejemplo, a otros países como Francia, y artículos que tuviera publicado. Sobre eso sirve, como digamos, de ítems para poder aplicar a este tipo de convocatorias y poder ser beneficiario de una de estas. Estudiar abre puertas, abre las puertas del mundo, abre puertas del conocimiento. Estudiar le permite a uno crecer como persona, crecer a nivel académico, crecer inclusive a nivel económico, ¿cierto? Estudiar es una forma de poder ser una persona feliz, si se puede decir en estos términos. Obviamente, estudiar te permite, o a mí me permitió obviamente viajar, o no sé, yo estuve en Argentina, en Francia, y estudiar es importante para cumplir sueños, ¿cierto? Cuando tienes un sueño, quieres hacer algo en tu vida, pues la mejor forma de hacerlo es estudiando. Estudiando te da estas posibilidades de lograr lo que sueñas. Entonces, por eso la clave para ganar es estudiar. Que aprendas y conozcas mucho en Francia, Andrés. Llegó el momento de nuestras conclusiones. ¿Quieres estudiar lo que quieras y donde quieras? Esfuérzate por tener el mejor puntaje de ICRES de tu colegio. Mi puntaje fue el más alto del colegio, para sorpresa mía, y fui convocado en las becas de Sapiencia. La danza contemporánea es una pasión a la hora de bailar. Para nosotros es una exploración muy grata, es muy aterradora, al mismo tiempo es muy maravillosa. Los proyectos de investigación y hacer posgrados te abren las puertas del mundo. Estudiando te da estas posibilidades de lograr lo que sueñas. Entonces, por eso la clave para ganar es estudiar. Hasta aquí FTW for the win, donde te mostramos cómo se vive en la U. Hasta la próxima semana. ¡FINISH HIM!